La monoboya 3 Nos encontramos en Punta Conejo, a mis espaldas, aproximadamente a 3 kilómetros. Pemex realiza las actividades de una supuesta contención del hidrocarburo derramado porque ahí se encontraba la monoboya 3 que se hundió. Han pasado 13 días y las actividades aún no terminan y no han podido solucionar nada. Estamos en Salina de Marqués. Esta playa fue directamente afectada por el hundimiento de la boya. Aquí en la playa tenemos a 3 metros una tortuga muerta. Esta es una barrera biofílica. Así como está, ya está considerada como un residuo peligroso. Este es un claro ejemplo de las malas prácticas que Pemex tiene. Esto no debe de estar aquí. No vieron la gravedad del derrame hasta que empezó a notarse en las playas al mismo tiempo. Ya el lunes se notó las manchas de petróleo en la arena, la diferencia del agua con el hidrocarburo. No hay nadie limpiando acá. Ya pasaron 15 días. Los dolores de cabeza que traigo desde el lunes no se lo atribuyo más que al olor tan fuerte del petróleo. Y así como afecta a las personas que nos metemos al agua, afecta a los pescadores. Marisco, el pescado, el camarón de la laguna. Aquí son unas salinas. Está todo contaminado. Viene Profepa, vienen los de Pemex. No hay nadie más que nosotros. Nos encontramos en Playa Cangrejo, una playa que está a 27 kilómetros de Salina Cruz, donde todavía son evidentes los estragos por el derrame que ocurrió el pasado 11 de agosto por el hundimiento de la monoboya 3 de Pemex. Nos dieron una audiencia con Rogelio Benítez Ríos, encargado de Servicios Sociales de Pemex, para una entrevista. Este señor fue muy grosero diciéndonos que el petróleo crudo no es contaminante, sino que es un producto natural. No, ahorita tenemos un problema muy grave. Hubo derrame de petróleo en Salina Cruz y ya nos llegó a nosotros. Ya hay peces muertos y hay animales muertos también. Hay un campamento tortuguero que desgraciadamente ya también está contaminado. Que si teníamos que ir a agarrar un pescado al lago, un camarón para comer, que si teníamos permiso. Yo le hice que no tengo permiso para alimentar a mi familia. Lo que tengo que ir a agarrar en el lago es para que coma a mi familia. Y si Pemex me lo destruye, que como. Nos preguntamos si Pemex en estas aguas que son someras no puede controlar un derrame, cómo lo va a poder hacer en aguas profundas en el Golfo de México.